El Espíritu Santo, en por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa a mí. Te levanté desde San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Por entonces subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a los heredos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso el nombre de Pedro, y al de él su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfredo, Simón, apodado de Celotes, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó de su temonte con los doce, y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Rubén, de Jerusalén, y de la costa de Tigre y de Simón. Venían a oírlo, y a que los curaran de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy la iglesia celebra la fiesta de los santos Simón y Judas. Simón y Judas. Para nosotros es muy importante Santura Estadero. Sabemos que hay una gran devoción en nosotros a Santura Estadero. Tenemos a la fiesta de Quinta, en Granada, en el santuario, la basílica menor de Santura Estadero. Patrono de los casos desesperados. Un hombre, un santo, al que nosotros podemos pedirle porque dice que era primo del Señor. Entonces, como era primo del Señor, pues es muy cercano a Jesús, tiene confianza con Él, y entonces nos puede ayudar cuando nosotros tenemos situaciones especialmente difíciles en nuestra vida. El Evangelio que acabamos de escuchar en este día nos presenta un día en la vida de Jesús. Jesús cree, ora, ora, bastante rato, cuando todo duerme en el hora, ora a Dios. Tiene conexión directa con la divinidad, con el Padre, con el Espíritu Santo. Ora, 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 ¿sí? Pone en manos de Dios todo el trabajo que va realizando, ora. Nosotros tenemos que orar, orar intensamente, orar para que Dios dé bien el trabajo que vamos a realizar, orar para que la misión que realizamos tenga éxito. Jesús ora para que su misión tenga éxito. Y segundo, el trabajo, el trabajo. Jesús hoy encontramos llamando, organizando la Iglesia naciente. Ahora nosotros tenemos que trabajar. Trabajar, trabajar, como lo hace la comunidad de Irma en la obra del Señor. Trabajar, esforzarse, o trabajar el mensaje del Evangelio al mundo entero. Esforzarse en hacer que muchos más que no conocen a Dios lo conozcan, lo sigan, lo sirvan y lo amen. Que muchos más alcancen la gracia de una verdadera conversión. Conversión, trabajar, trabajar, la verdad es, aminito, ora y trabaja, ora y trabaja, orar y trabajar. Y a luchar, Señor, hoy la gracia. Que nos ayude a equilibrar el tiempo en nuestra vida. Tiempo para Dios, para comien en sus manos nuestra vida y nuestra labor cotidiana. Y tiempo para con diligencia, ganar el pan con el sudor de la gente. Trabajando, cumpliendo la carrera, la misión para la que hemos sido llamados. Delecer a la María, les envió la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.